Muy bien, pues hoy vamos a compartirte algunas preguntas que me han ayudado a despertar y y voy a empezar por la más importante. Esta pregunta me la hicieron los maestros Ishayas, son los maestros de meditación y el día que me la hicieron empecé a cambiar mi vida para bien. Esta pregunta tiene mucho que ver con tu alma, tiene muchísimo que ver con tu corazón, tiene que ver con la verdad y la verdad nos hace libres como diría nuestro hermanito Jesús, el Cristo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Esa pregunta cuando me la hicieron a los 25 años, yo porque fui a los 25 años a este curso de meditación, yo dije mi paz interior, pero a los 25 años no me interesó profundizar en ese tema porque quería experimentarlo todo y entonces dejé de poner como prioridad ese deseo más grande de mi corazón que es mi paz interior y me metí en el mundo del corazón. Y me metí en el mundo del sufrimiento, en el mundo del estrés, en el mundo de los negocios, en el dinero, en muchos, 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 muchos deseos de mi mente. Y la mente siempre, siempre pide más, porque para el ego nunca hay suficiente. Y estuvo perfecto porque de los 25 a los 36 años me la pasé, ahora sí, quedándole vuelo a la hilacha al ego. Y después de mucho, mucho sufrimiento y mucha enfermedad me cayó el 20 de que, pues, donde me cayó el 20 fue en el hospital, ahí fue cuando toqué fondo y me replanteé otra vez la vida y dije, ¿quién me enseñó a estar en paz? Y dije, ah, me acuerdo que a los 20 y tantos fui a un taller que me enseñaron a meditar, voy a ir otra vez con estos maestros. Y mi maestra Sati, que fue la persona quien volvió a, ahora sí que, a inducirme en este camino de la paz, me hizo otra vez las dos preguntas que me ubicaron. Y la primera es, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Le volví a repetir mi paz interior. Y la segunda fue esta. ¿Le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Cuando me hizo esta segunda pregunta yo le dije que no. Incluso bajé la cabeza así con culpa. Pensé que me iba a regañar. Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo, felicidades. Y yo dije, ¿cómo que felicidades? Esto de felicidades no me hace sentido. Y me dice, felicidades porque puedes elegir de nuevo. Puedes elegir ahora. De hecho, estás eligiendo ahora. En el solo hecho de volver a conmigo y volverme a pedir que te enseñe a meditar, eso es poner como prioridad al deseo más grande de tu corazón. Deseos de la mente he tenido muchos, pero muchos a lo largo de mis 45 años. Desde niño me acuerdo que quería juguetes, después de adolescente quería ser el más guapo, quería ser el más popular, el que te viera más amigos. Son las cosas que deseaba mi ego en esa edad. También hubo un momento de mi vida en el cual quería, fíjate lo que quería, quería quedar bien con mi papá, quería quedar bien con mi mamá, quería quedar bien con mis amigos, quería quedar bien con la sociedad, quería quedar bien con mis seguidores de Facebook, cuando ya hubo Facebook, quería quedar bien con mi esposa. Buscaba. Buscaba la aprobación externa, buscaba el amor en el exterior, estaba mendigando amor a todo el mundo y es lo que mi ego quería, porque siempre me hacía la pregunta, ¿qué quiero? Así no me preguntaba, ¿qué quiero? Y esta pregunta, ¿qué quiero? Provocaba que mi mente se activara y desde el ego empezara a buscar la felicidad afuera. Busqué la felicidad en esa pregunta de ¿qué quiero? Busqué la felicidad también en el dinero. Me acuerdo que hubo una etapa de mi vida cuando me puse mucho a leer y escuchar y a ver videos sobre libertad financiera y pensé que eso es lo que buscaba yo realmente. O sea, yo pensé, cuando yo pensé, cuando yo decía ¿qué quiero? Yo pensaba que era mi ser el que pedía eso. Yo nunca me cuestioné que quien deseaba todo eso era el ego. Estos múltiples deseos externos, estos miles y miles de deseos del ego comandaron mi vida por muchísimo tiempo. Cuando me ubicaron los maestros, cuando ubicaciones poder, cuando tuve el poder es cuando me hicieron la pregunta correcta que es ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? No de la mente, no de la mente, de tu corazón. Y incluso hubo un momento así de silencio para poder responder desde el corazón y cuando respondí mi paz, quiero paz interior. Empecé a sentir que estaba ya tomando el camino correcto. Y así como esa pregunta hay otras más que quisiera compartir con el día de hoy porque hoy vamos a hablar de las preguntas para despertar. Ahora, por cierto, quiero aprovechar para decirte que tenemos todos los lunes un taller, aquí está, un taller llamado Familias Despiertas. Muchas personas me siguen aquí en WhatsApp o en YouTube o en Facebook y no saben que todos los lunes desde hace tres años tenemos un taller por Zoom que se llama Familias Despiertas. Y en ese taller vamos más profundo. ¿A qué me refiero con vamos más profundo? ¿A qué me refiero con vamos más profundo? Los lunes hacemos constelaciones familiares cuando alguien requiere constelaciones. Yo a veces he pedido al grupo ayuda para hacer constelaciones porque yo también tengo atores, tengo problemas y quiero solucionar asuntos que necesito de un grupo de apoyo para que pueda ayudarme a trascender esa emoción reprimida o cualquiera toga que tuviese. También los lunes vamos más profundo en estos temas de preguntas para despertar. Así es que hoy va a ser el tema Preguntas para despertar. Y si quieres ir más profundo pues te invito a que me contactes por WhatsApp aquí en la descripción de este video voy a poner mis datos para que puedas contactarme o entres directamente a la página de Familias Despiertas y puedas suscribirte con una aportación voluntaria. Hace tiempo que llevo haciendo talleres por una sencilla razón. No quiero discriminar a nadie, no quiero hacer especialismos como dice un curso de milagros, no quiero hacer especialismos ni discriminación y dije ¿cómo lo puedo hacer? Ah pues haciendo la aportación voluntaria. Entonces si vives en Ecuador, si vives en Colombia o en Argentina o en Cuba o en Tumbuctú, si nomás tienes un dólar pues un dólar es bienvenido. Entonces por supuesto que si vives en Canadá o en Estados Unidos y tienes más dinero pues depende del lugar donde vives y tu poder adquisitivo es la aportación. Y aparte es de corazón, lo que tú quieras aportar está perfecto. Entonces este comercial que estoy haciendo ahorita es para informarte que hoy vamos a continuar con estos temas de cuáles son las preguntas que nos ayudan a expandirnos y a sentirnos más ligeros y a sentirnos con más energía. Porque eso es lo que hacen las buenas preguntas, nos hacen sentir ligeros, nos hacen expandirnos y nos hacen sentir más energía. ¿Qué es lo que hacen las preguntas que son mentiras? Vamos a llamarlas así. ¿Qué va a pasar cuando me digo a mí mismo cosas como qué estúpido estoy? ¿Por qué siempre hago las cosas así? ¿Estoy muy distraído? ¿Por qué soy tan distraído? Cuando me hago ese tipo de preguntas que me hacen vibrar bajo, pues justamente provocan eso. Yo siento justamente que mi vibración baje, que mi energía baje, que en lugar de expandirme me siento más contraído y me siento más pesado. Entonces la calidad de vida depende, es directamente proporcional a la calidad de preguntas que me hago. Entonces hoy en este momento te estoy compartiendo algunas preguntas que me han ayudado muchísimo a mí para poder estar más tranquilo y mucho más enfocado. ¿Enfocado en qué? En lo que quiere mi corazón. Vamos a continuar con otra pregunta que me hizo mi maestro de cristal. Sucede que un día me di cuenta de que estaba muy apegado a mi perrita Oli. Yo tenía una perrita junto con mi esposa y mi hijo. No era mi perrita, era nuestra perrita. Y bueno, esta perrita fue mi adoración. Yo era principalmente la persona que la paseaba cuando quería hacer pipí o popó, yo la sacaba. Así es que me la pasé mucho tiempo paseando por Vallarta, por el malecón, por los ríos, por el mar. Por todos lados paseábamos. Fantástico nos la pasábamos. Esta perrita y tu servidor. Y en una ocasión se enfermó gravemente y casi se muere. O sea, estuvo a punto de morirse. Sus plaquetas bajaron a seis cuando normalmente deben de ser más de cien. Las plaquetas no salían a coagular y gracias a que, bueno, no gracias, no debe decir gracias, pero debido a que una garrapata le picó, que tenía erliquia, que es una enfermedad, pues esa enfermedad provocó que ella empezara a desangrarse. Y gracias a un veterinario que le hizo un estudio y descubrió que era la erliquia, le puso la medicina correcta y se salvó de puro relajo. O sea, de puro, puro, este, se salvó por un pelito. Y esos días cuando la perrita estaba sufriendo, cuando la perrita estaba así que casi a punto de morir, yo me puse deprimido. Yo hace mucho que no me sentí así. Súper depre porque yo había depositado toda mi felicidad en ella. Ojo, ahí está la clave. ¿Cómo saber qué es un apego cuando depositas tu felicidad? ¿En eso o en ello o en esa persona? Entonces no importa si es una cosa o una persona, pero cuando depositas tu felicidad en algo, eso es tu apego. Entonces yo en ese momento cuando pasó lo que pasó, me di cuenta que tenía un grave apego y fui con mi maestro de gestal, que aquí está en un cuadro, déjatelo más. Él es Francisco de Santiago, él es mi maestro de gestal. Él me enseñó y me sigue enseñando todo lo que sé sobre inteligencia emocional, todo lo que sé sobre constelaciones familiares, todo lo que sé sobre el desapego, todo lo que sé sobre conectar con el corazón, él me lo enseñó. Él es mi maestro de constelaciones familiares, de gestal, de programación de lingüística y de tantos procesos que nos ayudaron a justamente desbloquear tanta energía acumulada, esta energía llamada emoción. Entonces voy con mi maestro Francisco de Santiago y le digo, Paco, así está la situación, tengo un apego muy fuerte con mi perrita Oli y pues quiero que me ayudes. Entonces yo lo que hago cuando tengo una torre con mi maestro y me dice esto, primero respira, cierra tus ojos y si quieres hacerlo tú ahora, pues hazlo. En tu caso, la primera pregunta que quiero hacerte es cuál es tu apego, qué es aquello, qué es eso o quién es esa persona de cuya realización depende tu felicidad. O sea, de esa persona en la cual has depositado toda tu felicidad o en esa cosa, en ese trabajo, en ese proyecto, qué es lo que crees tú y te va a dar la felicidad. ¿Cuál es tu apego? En otras palabras, ¿qué te quita la paz? Eso es un apego. ¿Quién o qué te quita la paz? Bien, con tus ojos cerrados, sigue continuando con tus ojos cerrados. Quiero que te hagas una pregunta muy importante. Sabiendo tu apego, responde a esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de ese apego? ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de ese apego? Sigue con tus ojos cerrados y contesta a la pregunta. ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta? ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta de ese apego? Con tus ojos cerrados. y quiero compartirte lo que pasó ese día cuando me hizo esta pregunta lo que yo contesté a Paco ese día fue es que la necesidad aún no resuelta es que no ha aprendido lo suficiente de mi perrita hoy ella me ofrece su amor su perdón su apreciación, me está enseñando es mi maestra al punto eso es mi maestra está genial y me dijo Paco esa es la punta del iceberg, ve más profundo entonces yo cerré los ojos otra vez y le dije ah no ya sé es que de niño nunca pude tener un perrito y siempre quise tener un perrito pero no pude tenerlo entonces yo pienso que eso es mi necesidad aún no resuelta es que no he podido tener un perrito y pues ahora que lo tengo de adulto pues es como un deseo me dijo no, no eso también es la punta del iceberg, ve más profundo y me tomó alrededor de una semana darle una respuesta que no te voy a decir porque mucha gente me dice ¿por qué no me da la respuesta que le dijiste a Paco? pues por una sencilla razón porque este ejercicio es para despertar es un ejercicio para que tú te des cuenta no para que yo me dé cuenta de qué sirve que te comparta lo que yo le dije a mi maestro si eso no es lo que a ti te va a servir para darte cuenta para poder ser un buen maestro necesito que tú te des cuenta por ti mismo por ti misma te des cuenta entonces esta pregunta igual que yo probablemente lo que recibiste ahorita viene del ego es una respuesta muy poco profunda es una respuesta superficial entonces te voy a decir lo mismo que me dijo mi maestro ve más profundo porque para poder sanar necesitas ir a lo profundo y responsabilizarte de la causa no de lo centro cuando vas a la causa al origen a la neurosis a la causa de la neurosis la neurosis es la necesidad aún no resuelta entonces cuando vas a la causa y respondes desde ahí ¿qué crees? en ese instante santo tienes el 50% de la sanación el otro 50% viene de la siguiente pregunta ¿qué vas a hacer con eso que te viste cuenta? o sea en otras palabras ¿cómo te vas a responsabilizar? porque ¿de qué sirve que le haga un libro del perdón si lo leo y no lo aplico pues es como el 50% de la sanación ya sé por qué ya sé por qué y ya sé cómo perdonar pero no quiero perdonar entonces me voy a quedar con un un 50% ya soy consciente pero no he tomado responsabilidad entonces esta segunda pregunta que cambió mi vida es muy valiosa y te la ofrezco al costo por si por si pues quieres aplicarlo si quieres responsabilizarte de eso que te des cuenta cuando cuando te responsabilizas de la neurosis y desaparece la neurosis o sea cuando satisface la necesidad o no resuelta el apego naturalmente desaparece ni siquiera tienes que atender el apego el apego desaparece mucha gente mucha gente quiere eliminar el apego a base de fuerzas esfuerzo y no no lo que resiste persiste es mejor atender el origen el origen de mi neurosis y cuando atiendo el origen esto naturalmente cae pero no te dije la respuesta pero te di una pista ok bueno vamos a con las siguientes preguntas son bueno no son preguntas es una pregunta y luego una especie de ubicación porque ubicación es poder es lo que hacen los maestros en otra ocasión yo tuve una torre con mi hijo Matías mi hijo Matías estaba gordito a los 10 años estaba ahora sí que en su tapa de de gordito y yo era una persona muy gacha en el aspecto de que él estaba ofendiendo constantemente diciéndole que estaba gordo estaba gordo estaba gordo y no le decía así le decía cosas más feas no lo voy a decir pero le decía cosas y dientes según yo para hacerlo reaccionar y seguir acuentando entonces le decía cosas incluso lo amenazaba le decía que pues así le iban a hacer bullying en la escuela que no iba a ser feliz que no iba a poder tener una novia bla 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 puras estrituras de mi mente condicional y entonces este mi hijo ¿qué crees? no hizo nada él seguía comiendo sus chetos doritos y viendo la tele y yo le decía vete a hacer ejercicio nunca hace ejercicio él simplemente me ignoró es lo que hizo y yo me empecé a enojar cada vez más y ya no quería llegar a los gritos o a los golpes porque en aquel momento era un papá golpeador era muy loquillo entonces llego con el maestro de gestal el mismo maestro este Francisco de Santiago ¡tarán! él es mi maestro de gestal y cuando llego con Francisco de Santiago le digo la situación ahora no le dije que era un apego le dije que era una codependencia bueno él después me explicó que es una codependencia la codependencia es creerme responsable de la felicidad de alguien más y la dependencia es no puedo ser feliz sin ti ¿ves la diferencia? dependencia no puedo ser feliz sin ti codependencia yo soy el responsable de tu felicidad entonces yo me creía responsable de la felicidad de mi hijo y lo primero que hizo este Francisco fue un ejercicio muy bueno que te recomiendo hacer es escribir en una cartulina grandota para que la pueda observar tu ego entonces me pidió que escribiera en esa cartulina gigante ¿por qué crees que tú eres el indicado o el responsable de decirle a tu hijo cómo hacerle para poder este pues adelgazar o para poder sentirse bien ¿quién eres tú para decirle a tu hijo cómo debe de comer? y entonces cuando cuando escribí ahí escribí cosas como porque soy su papá porque soy más grande porque soy más sabio tengo más experiencia y cosas por el estilo más o menos lo que escribí hasta me siento raro cuando digo eso y de hecho estoy sintiendo lo mismo cuando me dijo a ver ¿de qué te das cuenta cuando observas esa cartulina? yo no se lo dije en aquel tiempo pero ahorita sí te lo voy a decir lo que observé o lo que observo hoy al decir eso porque soy más grande porque soy más sabio porque soy su papá porque tengo más experiencia ¿qué observo al ver eso? ¿de qué te das cuenta? me doy cuenta de que soy un ego gigantesco así de eso me doy cuenta que tengo un ego gigante muy claro y no se lo dije en aquel tiempo porque me dio vergüenza es más ni sabía que era el ego en aquel tiempo pues es que yo creo que por eso no se lo expliqué así pero el chiste es que después de ese ejercicio de la cartulina me dijo esto ok neto ahora te pido que agarras una hoja y escribas en esa hoja una línea lo voy a hacer aquí para que lo comprenda una línea horizontal una línea horizontal así y vas a escribir en esta línea horizontal varias rayitas esta es la de los 10 años esta es la de los 20 30 nomás tenía 30 años en aquel tiempo entonces 3 rayitas cada 10 años escriba una rayita entonces esta recorresponde a los 10 años esta es la de los 20 y esta es la de los 30 y ahora te pido Ernesto que escribas en la parte de arriba las cosas más lindas que experimentaste a los 10 o alrededor de los 10 de los 20 y los 30 años pues a los 10 años le puse cumpleaños a los 20 le puse a los 20 pues sí las fiestas con los amigos y a los 30 pues componer porque me hacía muy feliz tener componer entonces ahí escribí mis cosas más más bonitas que me han sucedido alrededor de los 10 20 y 30 años pero después me pidió que escribiera abajo las cosas más difíciles las adversidades más fuertes que he tenido a los 10 a los 20 a los 30 años y me puse a hacer como era un ejercicio totalmente anónimo o podemos decir que era personal en la palabra igualmente tú cuando hagas este ejercicio te pido que lo hagas con honestidad radical la verdad no se hace libre entonces cuando escribí abajo las cosas más difíciles que me han pasado a esas edades lo que sí yo después son estas preguntas que te las puedes hacer tú también entonces si quieres hacerlo junto conmigo adelante la primera pregunta que me hizo Francisco de Santiago quien Cintia conoce aquí está Cintia Cintia conoció a mi maestro de gestal cuando fuimos a a León, Guanajuato a hacer un taller justamente de este tipo de cosas la primera pregunta que me hizo es Neto ¿cuál de esas dos líneas es la que te ha ayudado a evolucionar y crecer para bien para mejorar en todas las áreas de tu vida? ¿cuál es la línea que te ha ayudado a evolucionar y crecer para bien en todas las áreas de tu vida? y yo de inmediato contesté la de abajo sí, sí la de abajo estoy seguro porque la de abajo es la que me sacó de la zona de confort la que me hizo leer libros de autoestima la que me hizo ir con Paco a terapia la que me hizo pedir ayuda la que me hizo más humilde la que me hizo buscar un maestro de meditación la que me está siguiendo ayudando a seguir siendo humilde y a seguir entregándome todo entregándole todo al Espíritu Santo y a seguir como humilde seguir como un aprendiz que no sabe nada es el sufrimiento es la enfermedad es el abandono es la desgracia definitivamente la de abajo Paco la de abajo entonces la siguiente pregunta que me hizo Paco fue y entonces ¿quién eres tú para negarle a tu hijo la oportunidad de aprender del más grande maestro de todos? la adversidad la crisis el abandono yo en ese momento me acuerdo que empecé así como que como que me cayó el lingote más grande en toda mi vida y yo a llorar y la cosa que me dijo después fue la que me hizo derramar la de alguien creerte responsable de la felicidad de alguien más es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes tú mismo me lo voy a repetir otra vez creerte el responsable de la felicidad de tu hijo es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes tú mismo y ahí acabó mi terapia lo que pasó después fue mágico respeté a mi hijo que comiera papitas y que no hiciera ejercicio lo dejé hacer y me hice responsable de mí empecé a hacer más ejercicio empecé a comer mejor yo y que él sufrió dos consecuencias de comer tantos fritos y no hacer ejercicio que es bullying en la escuela dolor de panza etcétera etcétera y él mismo no me acuerdo si fue a poco tiempo o después de varios años pero lo que sí te puedo decir es que como ya no me importaba porque ya estaba más enfocado en mí cuando empezó el cambio fue radical actualmente es un hombre de 19 años muy atlético es mucho más fuerte que yo hace mucho ejercicio come bien tampoco te puedes que come así como vegano ahorita a su edad actual y con los hábitos que tiene de deporte tiene que comer mucha carne y le encanta la carne entonces no come así como súper súper saludable pero esto es otra cosa de mi mente condicionada ¿quién dijo eso? lo que te quiero decir es que lo respeté y actualmente es un hombre sano y feliz punto y es mágico cuando empecé a enfocarme en mí solo en mí empezó la sanación ok este este taller de preguntas para despertar termina con una última pregunta y esta pregunta es para tener una meditación constante ¿quieres aprender una pregunta que te ayude a estar presente todo el tiempo? ¿quieres apagar tu mente? ¿quieres apagarla? así mira en un chimpumpuas ¿quieres aprender? di ¡sí! ajá yo lo escondió porque hay muy pocos la pregunta para poder apagar la mente es muy bonita y es una pregunta que me pasó mi maestro de el arte de la presencia se llama Fabricio Ramírez y me enseñó esta pregunta en un taller que habla justamente de cómo estar más presente la pregunta para cuestionar al ego o a la mente condicionada es la siguiente cada vez que tengas un pensamiento limitante o cada vez que estás haciendo historias de lo que pasó o lo que podía pasar hazte esta pregunta ¿quién dijo eso? por ejemplo hace un momento estaba con Gaby con mi esposa y le estaba platicando que esta cámara de zoom ahora que tengo que es de high definition de 2K es muy buena resolución tú puedes ver ahora que la resolución es mejor que la que tenía antes antes tenía otra webcam que no era de buena resolución y ahora se ven las imperfecciones según yo se ven las pecas los lunares las arrugas todo esto de tener 45 años y entonces le dije a Gaby que cada vez que me veo al zoom pues me doy cuenta de que no he cuidado mi rostro nunca me pongo cremas y por eso estoy dañado y quien sabe que y como ella sabe esta pregunta me dijo así me ubicó de volada me dijo ¿quién dijo eso? y dije tiene razón tiene razón ¿quién dijo eso? ¿quién dijo todas esas mentiras? ¿quién quiere que haga historias? ¿quién dijo eso? el ego la mente condicional y en ese momento dejo de hacer historias la clave del despertar es cuestionar a la mente la clave del despertar es cuestionar a la mente condicional cuando empiezas a cuestionar la veracidad de todas esas mentiras que suceden de forma instantánea y sin tu control porque así es la mente condicionada de forma inconsciente de forma automática surgen todas esas cosas pensamientos de 50 a 90 mil pensamientos por día tenemos en promedio imagínate de 50 mil a 90 mil pensamientos inservibles la mayoría de los pensamientos que tenemos en un día son poco funcionales son repetitivos y poco funcionales entonces ¿por qué yo habría de creer en alguna de esas mentiras que me dicen mi mente condicionada ¿quieres otro ejemplo? cuando inicié este taller empecé a sentir un dolor en mi plexo solar y entonces mi mente condicionada mientras estaba hablando empezó a decir lo que dijiste estuvo mal empezaste mal empezaste a decir esto con desde el ego empezó a mi mente condicionada a decirme puras tonterías y entonces y entonces si me escuchas mejor es porque el micrófono estaba acá a la derecha y entonces cuando cuando empecé a decirme a mí mismo en el momento que me dije ¿quién dijo eso? porque se puede decir incluso hablando contigo puedo cuestionar la mente si me surge algún pensamiento que no me produzca paz si me surge algún pensamiento que contraiga en lugar de expandirme cuando surge un pensamiento de que es mentira de volada lo siento como mentira cuando me siento pesado cuando me siento pesado cuando me siento contraído o cuando me siento con poca energía estoy repitiéndome puras mentiras en mi mente y ese es el momento perfecto cuando me doy cuenta de que estoy haciéndole caso a mi mente condicionada de decir esta frase ¿quién dijo eso? decirme ¿quién dijo eso? empieza a hacer la magia la magia es disociarme la magia es desidentificarme identificación significa que es como un alien el ego es imaginarme que imagínate ¿te acuerdas del alien cuando se le pegó en el rostro a las personas ¿te acuerdas lo que hacía el alien? era como una especie de pulpo que se conectaba hacia la nariz y empezaba a meter pues los parásitos a través de la boca y la nariz ¿verdad? y luego le metía el huevito y luego ya después salía de la panza y era un relajo ¿verdad? lo mismo sucede cuando estoy identificado con los pensamientos los pensamientos son la más grande mentira de todo el universo te voy a explicar por qué todo pensamiento es aprendido existen pensamientos perfectos que son verdades absolutas esos de esos no te estoy hablando que son mentiras te estoy hablando de todo lo que te limite te estoy hablando de todo lo que aprendiste porque todo lo que aprendiste es una mentira por ejemplo te lo voy a poner muy fácil ¿te acuerdas de no me acuerdo quién es el que dijo que la tierra era redonda y lo mataron si tú sabes Cintia por favor dime cómo se llamaba esa persona Copérnico no me acuerdo si es que hubo una persona que dijo que la tierra era redonda y por decir mentiras lo mataron o sea lo crucificaron lo ahorcaron no sé cómo lo mataron pero lo mataron lo mandaron matar por andar diciendo mentiras ahora después de muchos años de que pasó eso se descubre que la tierra es redonda o sea hello entonces qué es la verdad la verdad es lo que es eterno y es inmutable lo que no cambia jamás es verdad lo que cambia es una mentira y en este momento si es Copérnico me dice Cintia entonces en este momento al igual que con este ejemplo de Copérnico te aseguro pero te aseguro que muchas de las cosas que creemos que son verdad van a ser mentira en unos años o en unos siglos tal vez esto de la física cuántica qué curioso que antes si creíamos que la materia estaba así como que muchos muchas células pegaditas ¿no? o sea como que demasiado denso y ahora te das cuenta que gracias a la física cuántica han descubierto que el 99.9999% es espacio vacío y que pareciera que es sólido pareciera que son muchas células pegadas pero en realidad es un puro espacio vacío entonces wow la física cuántica ha empezado a romper un poquito esa mentira que se creía de que todo era denso de que todo era materia cuando en realidad todo es energía y lo que dijo Einstein ha cambiado lo que antes decían acerca de la teoría de la relatividad que ni la entiendo pero lo que te quiero decir es que muchas la mayoría la mayoría si no es que todas tus creencias son falsas te lo pongo así de fácil esto esto es para cuestionar la mente condicionada y esto es genial imagínate tus creencias acerca de quién eres realmente se han mantenido constantes a lo largo de tu vida o sea han sido inmutables no han cambiado o sea son verdad o al contrario han cambiado a lo largo de tu vida a ver responde a esa pregunta las creencias acerca de quién soy realmente han cambiado o se han mantenido constantes yo antes creía te lo voy a poner el ejemplo yo antes yo antes creía que era católico ahora cuando me preguntan si soy católico le digo pues si le di like a la página del facebook de los católicos pero nada ya no soy católico porque no me identifico con muchas de las creencias que ellos tienen acerca de la culpa y del pecado y por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no creo en un dios castigador no creo en un dios que me está viendo y que me está juzgando para después cuando me muera hacerme una listita de lo que hice bien y lo que hice mal no creo en eso ya no creo en un dios separado de mí entonces en muchas en muchas cosas ya no creo en el catolicismo entonces mis creencias acerca del catolicismo han cambiado mis creencias acerca de dios han cambiado mis creencias acerca de quien soy realmente han cambiado y van a seguir cambiando a lo largo de mi vida si creo que ahora soy una cosa pregúntame en 10 años y te voy a decir que soy otra cosa entonces lo que dije hace 10 años es una mentira al igual que lo que estoy diciendo en este momento es otra mentira todo lo que cambia es una mentira la verdad es lo que nunca cambia y es lo que es eterno entonces te voy a hacer la pregunta para terminar este este voy a decir que llamamos taller o mini taller para que si quieres ir más profundo vengas el lunes o sea hoy o el lunes tenemos el taller de familias despiertas todos los lunes a las 8 de la noche por aportación voluntaria ahí te va la pregunta para terminar es ¿de qué tienes absoluta certeza de que es real? cierra tus ojos ¿qué es eso de lo cual tienes absoluta certeza que es real? si puedes contestar cintia que es quien me acompañó en la mitad de este taller responde por el chat de que tienes absoluta certeza de que si es real y que es verdad eso vamos ver vamos a nos vamos a la 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 que soy más que un cuerpo soy espíritu muchas gracias cintia yo sabes de qué me doy cuenta con esta pregunta es que no sé le quiero copiar a sócrates de lo único que estoy seguro es que no sé nada porque todo lo que creo es una mentira después de unos años todo lo que he pensado cambia todo 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 entonces de lo único que sí sé que es real es que no sé no sé nada no sé entonces ahí tienes algunas preguntas para despertar espero que te hayan servido y te hayan ahora sí que ayudado a estar un poquito más alerta o más consciente porque de eso se trata la vida de estar un poquito más ahora sí que unido a la verdad sabes ya sabes aquí en la pantalla están dos opciones si quieres gratis tienes acceso al whatsapp de la escuela del perdón en donde vemos principalmente un curso de milagros reflexiones compartimos también películas cuando alguien de nosotros tiene algo que compartir importante como una canción un libro una película o algo que nos ayude a estar más presentes pues este grupo es justamente el propósito y si quieres ir más profundo tienes acá la opción de ir todos los lunes de 20 a 22 30 horas o sea de 8 a 10 y media de la noche hora de méxico a un taller por zoom que se llama familias despiertas antes se llamaba de oruga a mariposa pero qué pasó cuando le puse ese nombre pues que puras mujeres se conectaron entonces dije no hay que cambiar el nombre a familias despiertas porque también necesitamos que los hombres estén despiertos entonces esa es la propuesta en la descripción de este vídeo van a estar los links a los dos talleres si quieres acompañarnos hoy para ir más profundo ahí nos vemos esas tal vez nos vemos raza que tengan bonito día que nos vemos en el próximo vídeo